¿El tema tiene que ver con Wanda y con Icardi? Tiene que ver con Wanda Lara y con Mauro Icardi porque Carmen Cisneros, la ex empleada doméstica de ellos, en 2019 se fue a Francia con la promesa de 600 euros, 5 días de trabajo, los chicos, la casa y 2 días de descanso, pero terminó yendo a Milán en un campo sin documentación, sin que le pagaran el salario terminó comiendo arroz y cuidando conejos, animales y perros y en un momento determinado, cuenta ella en la denuncia la obligaron a sacar un asilo político para poder quedarse en Europa la está denunciando a Wanda Lara, a Mauro Icardi y también a la madre por trata de personas y por reducción a la servidumbre la denuncia está en la fiscalía número 9, en la fiscalía federal número 9 y en el juzgado federal número 10 de Comodoro Pi y está reclamando obviamente el sueldo, dice que en un momento determinado también la pasó tan pero tan mal que tuvo ataques de pánico se llama Carmen Cisneros y es la ex empleada doméstica de Wanda y de Manda Rodríguez está con nosotros Alejandro Cipola, que es el abogado denunciante gracias por atendernos, ¿cómo está? Buenas tardes hola, ¿qué tal? Buenas tardes bueno, sorprende la denuncia ¿nos puede dar alguna precisión más? o sea, ¿a ella la obligaron a quedarse con la familia Icardi? ¿ella denuncia eso? no es solo que la obligaron sino que a no abonarle dejarla sola en un país extranjero la dejaron sola en Italia, en una casa en donde tampoco le brindaban alimentos no hablaba el idioma y también se le decía todo el tiempo que no podía salir porque era a donde la agarraba la policía la iban a detener y posteriormente deportar así que vivía en un estado de pánico constante hasta que en el 2021 ante tantos reclamos bueno, consiguió una funcionaria la familia Icardi que la llevó a ella hasta una oficina para pedir un asilo político y bueno, pidió el asilo político le dieron la documentación y a la espera de que se lo otorguen jamás se lo iban a otorgar, ¿no es cierto? porque no había razón de ser inclusive cuando empezaron a preguntarle mucho después la retaron porque dio el domicilio de Wanda y en los informes de Italia no podían comprender cómo una persona con asilo político podía vivir en ese lugar Doctor, ella cuenta le quería hacer esta consulta ella cuenta que en un momento determinado le borró Wanda Nala el teléfono celular todas las conversaciones, fotografías y lo que había documentado todo le borraron para una vez que la mandaron inclusive en el aeropuerto después Wanda Nala lo subió a sus redes sociales la madre de ella escribió una carta diciendo que los periodistas mentían que Wanda era buena y que no se le adeudaba absolutamente nada y la obligaron a firmar dentro del aeropuerto inclusive hay muchísima más documentación también que le hicieron firmar que claramente espero que la presenten así pido la pericia que va a salir desde qué fecha que está escrito y la de la carta particularmente ya la extraje de las redes sociales inclusive varios portales la subieron para pedir una pericia caligráfica y ahí voy a poder mostrar que no fue escrita por la señora Carmen ahí ya tenés todos los indicios de que querían borrar todo tipo de participación inclusive cuando empieza a trascender de que Carmen se quería regresar a la Argentina que ya desesperada sin comida en una situación precaria empieza a hablar con periodistas es que Wanda llega a la Argentina y dice directamente que no tenía ninguna empleada doméstica llamada Carmen ni Carmela ni absolutamente nada llegó hasta tal punto la situación de tratar de negarlo o de solucionarlo de algún modo y creo que quisieron cubrirlo después enviándola y borrándole toda la información pero lamentablemente varias cosas o varios chats ella ya los tenía se los había enviado a la amiga y también tengo los audios de ella y las conversaciones con otras personas ¿Usted los tiene los audios? Escucho Tengo todo ¿Y qué dicen los audios? ¿Los podemos escuchar? Sí, sí, se pueden no sé si creo que se los había enviado en uno está llorando diciéndole a la amiga que que venía comiendo arroz racionalizándolo encima hacía Ah, pero son audios de Carmen pero no son audios de Wanda digamos son audios de Carmen No de Wanda tengo los audios de la documentación es decir la defraudación al Estado italiano y poner en una una situación de vulnerabilidad cuando le habla de la documentación ¿Y qué móvil puede tener? ¿Por qué digo Wanda o Icardi podrían no pagarle el sueldo o hacer todo lo que están describiendo? ¿Por qué razón se meterían en un problema como el que se están metiendo ahora? Digo si es que efectivamente ocurrió así La verdad es que es inexplicable ya igual de principio está prohibido llevar trabajadores a Europa que no sean esenciales y menos sin contrato laboral y en segundo caso no es la única hubo varios testimonios nada más que no hicieron denuncia es un modus operandi o no sé qué le habrá pasado por la psiquis para tener una persona en semejantes condiciones ¿Ella pidió asilo político le dijeron el matrimonio Icardi que pida asilo político en Italia? Intento que está ese documento también, ¿no? Ese documento pero no solo eso sino que ese documento fue subido por Wanda nada más que ella tachó todo para justificarte diciendo que ella había hecho los papeles porque pensó que Carmen no lo tenía y nosotros ese documento lo tenemos en nuestro poder y ahí dice asilo político y tengo los audios tanto de Wanda diciéndole de esta documentación como de la funcionaria que utilizaron es decir hubo una organización por parte de varias personas incluida la familia Icardi que trataron de defraudar al Estado italiano poder poner en una peor posición a una persona haciéndole solicitar un permiso un asilo político diciendo que tenía problemas para ingresar a la Argentina Uruguay por temor a represalias de los políticos ¿hay alguna demanda económica que están pidiendo que a Wanda nada ahora se radicó la denuncia por trata de personas porque yo entiendo que la captación que habla la normativa legal se inició acá en Argentina es decir en el 2019 Wanda la llama con las falsas promesas de una remuneración y un contrato que no sucedió pero seguramente habrá hecho una cuenta usted ¿cuál es la demanda económica que le van a hacer? y una vez que yo pueda iniciarla iba a ser aproximadamente arriba de medio millón de dólares de lo que se le dé más todos los daños psicológicos y los perjuicios que le ocasionaron ¿no es cierto? medio millón de dólares es el reclamo de Carmen la empleada de Wanda Nara e Icardi gracias doctor por habernos atendido muchísimas gracias a ustedes bueno ahí está una de las historias del día